Hola, ¿qué tal? Mina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Me voy a decir de vuelta, primero, ¿cómo te lo has pasado por Nueva York y por todos esos lados que has conocido? Ya sabes que te sigo ahí y estoy viendo todo. Lo sé, lo sé, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, he estado casi dos meses fuera y al final, bueno, pues desconectando también fui a aprender inglés, bueno, a viajar y me lo he pasado muy, muy bien, quiero decir. Las vacaciones, estos viajes que echábamos de menos, también un poco de desconexión. Sí, yo creo que es fundamental, obviamente, porque al final respirar otra energía, otras situaciones y de repente dices, vale, vale, vengo también un poco recargada y con la mente también muchos ángulos, al fin y al cabo, no solo me quedo con el que me dan aquí. Bueno, dos preguntitas solamente, quiero saber primero, ¿cómo te sientes aquí de nuevo con tanta gente, con tantos compañeros y compañeras y con tantos medios nacionales e internacionales en estos premios tan importantes como son los premios Platino? Te digo una cosa, estoy súper feliz. No sabes el gusto que me da de poder ir y hablar con personas de Bolivia, de Panamá, de Perú, de Colombia, o sea, esto es a mí lo que me encanta, de verdad te lo digo, lo disfruto muchísimo y al final estamos todos en una comunidad que estamos intentando dar lo mejor de nosotros en una industria donde es muy complicado acceder y trabajar de ello y qué mejor cosa que hacerlo en compañía, ya no solo de España, sino desde fuera. Diversidad, que eso es lo que a mí me gusta. Y la última pregunta es, aquí en estos premios Platino, ¿tu corazón tiene algún favorito o favorita que nos puedas contar? No, 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 se lo tiene que llevar quien se lo tenga que llevar, pero ya el hecho de que estén premiados y el trabajo que hayan hecho, hay que celebrarlo, entonces yo solamente les celebro a ellos y a ellas. Es que la ficción, de verdad, qué alegría nos está dando tanto en plataformas como en cine. Es que está yendo muy bien, pero porque hay talento y cuando hay talento pues todo tiene que ir bien. Por favor, y queremos ver más producciones, ya te he dicho, te lo he dicho muchas veces. Sí, pronto, pronto. Pronto, pronto, porque me estoy ahí cada vez viendo si sale algo. Pronto, eh, muy pronto, de verdad que sí. ¿Cómo estás, Carlos? Primero aquí en esta gran gala. Feliz, feliz de estar aquí, de celebrar la industria, de reencontrarnos con los colegas, con los compañeros, feliz, feliz. Y además, como lo he dicho antes, en este país y ciudad tan hermosa como es Madrid, ¿no? Carlos, gozando de esta reina de flor, de este personaje que nos has dado, nos has regalado mucha música y muchas cosas. Sí, feliz y gratamente sorprendido, lo decía hace un momento de, ¿sabes?, de estar en Estados Unidos, de estar en Europa y sentir el cariño de la gente, escucharlos cantar las canciones, hablarte de la historia, cómo se han conectado con los personajes, gratamente sorprendido. Todo está calado, porque aparte nosotros estamos para Madrid, para Latinoamérica, para Perú también, por favor, todo tu fandom. Oye, por favor, de Perú, tengo que ir a Perú, tengo planes de ir a Perú, ojalá. Tienes que probar la comida de Perú. Yo he tenido la oportunidad de estar en Perú, estuve en Machu Picchu, que me fascinó, obviamente, y tengo planes de volver, me encantaría. Tengo un amigo peruano, que de hecho estuvo, un actor peruano, que estuvo en la primera temporada, en los primeros capítulos, cuando estamos jóvenes, Guillermo Blanco, entonces me ha hablado maravillas de Perú y tengo ganas de volver a comer bien rico. Dime, Carlos, ¿qué nos vamos a poder más esperar de ti, de todo el trabajo que estás haciendo? Porque queremos verte muchísimo, que lo sepas. Gracias, gracias, y esa es la idea, seguir trabajando, no queremos parar, no queremos descansar, como hablaba con mi representante hace poco, todo lo contrario, queremos seguir haciendo producciones, seguir trabajando, y ojalá este año sea un año lleno de mucho trabajo para todos ustedes. Hombre, yo creo que sí, por tu parte tenemos también varias series de Netflix, también tienes muchos estrenos, es que no para, yo no sé cuando duermes, Carlos. Hombre, gracias a Dios, como dice un amigo, cuando uno se vaya de este mundo va a dormir demasiado, así que no es momento de dormir, queremos trabajar y de seguir haciendo producciones para que la gente se conecte con ellas. Y de verdad, este personaje ya por último, Charlie, está rico, y es que por favor, no puedo quererle. No, ese Charlie me ha cambiado la vida, a la gente le fascina, y yo agradecido con el trabajo, que fue un trabajo duro, arduo, y bueno, nada, estos son los momentos para disfrutarlo. Claro que sí, a toda la gente que no ha tenido la oportunidad de ver La Reina del Flow en Netflix, se la súper recomiendo, les va a encantar, un abrazo lleno de mucho cariño, bendiciones. ¿Qué tal? Estás guapísima, cada vez que te veo estás imponente. Muchas gracias, estoy muy contenta, la verdad, está aquí hoy. Quiero saber, nada más, dos preguntas, quiero saber, primero, ¿tu corazón va por algún favorito o favorita aquí en esta gala? Es que yo soy fan de Milena Smith, entonces, claro, tengo, sí, soy muy fan de ella, con lo cual, la tengo ahí como... La segunda pregunta, quiero saber, ¿cómo estás aquí disfrutando de esta fiesta de cine sin mascarilla con tanta gente? Cuéntame. Pues mira, hace una semana de mi primer concierto sin mascarilla, entonces estoy súper emocionada, súper ilusionada, ver a la gente bailando, ver a la gente gritando ya sin la mascarilla, para mí es, bueno, pues todo, porque la gente se viene arriba, así, así que muy contenta. Pues nada, realmente quiero desearte que lo pases súper bien, que vuelva la música, que vuelvan los conciertos como siempre. Eso es, que vuelva otra vez a todo como antes. ¿Y nadie se pierda en Netflix? Érase una vez, pero ya no, porque les va a gustar mucho y se van a divertir. ¿Cómo estás Maggie? ¿Qué guapa? Como siempre. Bien, gracias. Después del estreno de Express en el Junket, ¿cómo está yendo? De verdad es una maravilla, ha ido genial, ¿no?, en la plataforma. Ha ido muy bien, estamos súper contentos, las críticas buenísimas, que siempre son lo más difícil, perdón, eh, que me pongo el pendiente y ya, bueno, se me cayó. Y la verdad que contenta porque, bueno, continuamos la historia y ¿qué te puedo contar? Que no sé, que la gente ha estado encantada, que se la ha pasado así la primera temporada y eso siempre es muy positivo. Hombre, claro que sí, porque queremos ver más, es que nos dejas con ganas de más. Sí, 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 eso es. Y bueno Maggie, solamente una preguntita rápida, quiero saber ¿qué proyectos más tienes que nos puedas contar? Eh, pues bueno, continuamos la historia y luego hay como un par de proyectos que no sé finalmente qué va a pasar, pero todavía falta para esto, eh, estoy en la fase de postproducción de la película al juego, entonces estamos con eso también y por el momento es lo que te puedo contar, no tengo como fechas de nada. Faltan fechas, ¿ah? Queremos fechas para Maggie y Iván. Eso, queremos fechas concretas que yo te pueda dar y decir, vale, este día no te lo puedes perder. Y anotar en la agenda, porque también hay que ver Yankees y todo esto que va a venir, todo el salseo previo. Eso es lo que te gusta a ti, el salseo. Bueno Maggie, desearte lo mejor y pasártelo muy bien en esta gala. Eres muy amable. Gracias. Quiero saber, este proyecto también que yo he estado viendo, que me ha encantado, señorita 89, con el que tuve el placer hablar contigo, cuéntame, ¿cómo está yendo? Porque está yendo genial, una historia aparte adictiva, con mucho que contar y llena de personajes femeninos. Sí, pues es una, mira, no diría que es una sorpresa, nunca sabes cómo le van a ir a los proyectos que hace uno, ¿no? Pero no es una sorpresa, porque yo amé tanto la serie y amé hacerla, que me esperaba que también alguien más compartiera ese encanto. Y me da muchísimo gusto que así esté siendo y que el entretenimiento también pueda ser como un mundo de contenido que nos haga reflexionar. ¿Qué pasa aquí nominada? Por favor, mucha suerte, desearte mucho, desearte, pero ¿cómo te tomaste esta nominación en el momento que se dijeron, que se dijo tu nombre? ¿Cómo fue para ti? Pues muchísima emoción, alegría, pero también como incredulidad, porque la Terna es tan poderosa, ¿no? Con actrices que yo respeto y admiro tanto, que como que no terminaba de creérmela. Y incluso creo que hasta ahora estoy entendiendo como, ah, sí, me di, sí estoy nominada. O sea, nada, es un honor. ¿Cómo ha sido para ti formar parte de esta, de Plaza Catedral, por la nominada? Pues es una película que se convirtió para quienes estuvimos involucrados en algo más que una película que nos transformó la vida por muchas razones y que además, muy a propósito de los premios platinos, pues también se trata de una película que hicimos con gente de más de 12 países latinoamericanos distintos. Entonces, es como ese, una especie de sueño bolivariano que para mí fue muy enriquecedor. Y aparte que es lo bonito que llega a todas las personas y a todos los países, ¿no? Como que es que el cine nos une y también el cine en plataformas, todo lo que se hace es que se puede ver ya de un lado al otro. Es que esto es maravilloso siempre. Para los artistas y para los actores y actrices. Sí, pues lamentamos mucho como haber perdido la exposición en salas y tener el ritual de ver cine y con el sonido y todo, pero también nos llegan cosas y podemos acceder a contenido que antes era imposible o muy difícil. Entonces, sí nos ha abierto las puertas a muchas cosas valiosísimas. Que nadie se pierda tu trabajo.